Todas las personas que han compartido su vida con un perro estarán de acuerdo de que una de las formas en que mejor se comunica el perro es a través de su mirada. Pero alguna vez te has preguntado cómo ven los perros? Muchas personas dicen que los perros ven en blanco y negro, pero la realidad es que esta afirmación no es cierta, es simplemente otro mito más. La vista canina es diferente de la nuestra, lo que significa que los perros ven y perciben el mundo de una manera diferente. Los perros tienen una visión mucho mejor en condiciones de poca luz que los humanos, gracias a un mayor número de células en la retina llamada bastones. Esto les permite detectar movimientos y formas incluso en la oscuridad. En términos de color, los perros no ven el mundo de la misma manera que nosotros. Los seres humanos tenemos tres tipos de células conos en la retina, lo que nos permite ver una amplia gama de colores. Mientras que por otro lado, los perros solo tienen dos tipos de células conos. Lo que significa que ven menos colores y tonos que los humanos. De hecho, se cree que los perros ven el mundo en una gama de colores similar a la de un humano de altónico. Sin embargo, aunque los perros ven menos colores que los humanos, tienen una mayor sensibilidad al movimiento y a la forma. Esto se debe a que tienen más células en la retina llamadas células ganglionales, que tienen como función principal detectar el movimiento y la forma. Y no solo eso, los perros también tienen una visión periférica mucho mejor que los humanos. En otras palabras, pueden detectar objetos y movimientos en un ángulo de hasta 250 grados, en comparación con el humano, que solo es capaz de ver en un ángulo de 180. Esto significa que los perros tienen una ventaja. Parados en la misma posición que un humano, son capaces de ver más objetos. Otro punto a resaltar de la visión canina es su capacidad para leer el lenguaje corporal de los humanos y nuevas expresiones faciales. De hecho, diversos expertos en comportamiento animal afirman que los perros pueden percibir si una persona está triste por la forma en que se mueve y sus expresiones faciales. Pero, ¿qué sucede con los colores? Diversos estudios científicos han confirmado que los perros no pueden ver colores rojos o verdes, de la misma manera que los humanos. Pero, por otro lado, los perros pueden distinguir entre tonalidades de azul y amarillo. Esto significa que un objeto rojo aparecerá como una sombra de gris o marrón para un perro, mientras que un objeto azul o amarillo será más visible. Otro aspecto a resaltar de la visión de los perros es que pueden ver tonos de gris, blanco y negro con más claridad que los humanos. En conclusión, los perros no solo ven en blanco y negro. Aunque no distinguen tantas tonalidades de colores como si los percibe el ojo humano, sí pueden ver algunos colores casi con la misma claridad que nosotros. Y su vista periférica le permite observar más objetos de lo que permite el ojo humano. Esto se cree que era útil en la época cuando los perros se utilizaban para cazar. Esto les permitía ver con mayor precisión y ser más efectivos en la caza. Si este video te gustó, te invitamos a que nos dejes un like y te suscribas a nuestro canal para no perderte los siguientes videos que estaremos publicando para que sigas conociendo más que el mejor amigo del hombre.